Para muchas mujeres el Día de la Madre representa una ocasión especial, una fecha en que se aprovecha para honrarlas. Pero en México hay miles de ellas que no celebran, aquellas que esperan les regresan a sus hijos, que fueron desaparecidos de manera forzada, víctimas del crimen y de la impunidad. Hoy, 10 de mayo, no tienen nada que festejar. Para la mayoría es común recibir obsequios, pasteles y hasta reconocimientos, pero ellas, las madres de los desaparecidos, se sienten invisibles, aisladas, víctimas de la indiferencia de una sociedad pasiva, pues aseguran que nadie que no ha sufrido en carne propia su dolor puede entenderlas, solo esperan a que sus hijos regresen, que regresen vivos. Silvia Rodríguez Ibarra perdió a su hija Claudia de 25 años en junio del 2011. Un día salió a cenar con su novio y nunca regresaron. No es muy duro, yo ojalá nunca les llegue a pasar esto, porque es muy duro y muy triste para uno de madre. No, haga de cuenta, para nosotros ya no hay fiestas, ya no hay felicidad ni nada, porque con esa tristeza y esa incintidumbre que no sabe uno ni dónde están sus hijos, usted cree que va uno a ser feliz. Ya no es feliz uno. Mireya no olvida el día en que unos hombres le arrebataron a sus dos hijos, entraron a su casa y argumentando pertenecer a los cuerpos de seguridad pública en Torreón, se los llevaron y no han vuelto. O sea, de hecho nos juzgan locas cuando estamos a veces hablando con un micrófono que nos prestan porque no tenemos, nos ignoran, pero aún así, como te digo, necesitan estar en el dolor de uno, pero no se los deseamos a nadie. Es difícil, se pone uno la máscara para sonreírle a la gente, para hablar con la gente, pero nadie sabe el dolor que trae uno adentro. Yo sí tengo mucha esperanza, mucha fe en Dios, que él fue testigo de que fueron por ellos, sin mis hijos de ver nada, y de que me los regrese, así como se los llevaron, me los regresen. Lourdes Herrera es una de las primeras víctimas de la guerra que el gobierno federal declaró a la delincuencia organizada hace años. Hoy sigue sin saber dónde está su hijo Brandon, quien junto con su esposo y su cuñado le fue arrebatado cuando tenía apenas ocho años de edad. Ahora cumpliría doce. No, pues mire, la verdad, nadie puede entendernos, verdad, nuestro dolor, principalmente la sociedad que son, pues muy insensibles, verdad, como seres humanos, pues estamos muy aptos para criticar, para juzgar, pero más no para comprender, y desgraciadamente, pues este dolor solamente no lo pueden entender viviéndolo en carne propia, pero es cosa que nadie queremos que pase, verdad, este dolor ya es suficiente, verdad, del dolor a tantas madres, pienso yo como para encima desear que la gente nos tenga que comprender a costa de su propio dolor, porque jamás me voy a caer, a perder mi esperanza. Él no tiene otra mamá, verdad, yo por eso, por eso Dios me lo entregó, él no tiene otra mamá que luche por él, yo no me puedo vencer ni caer. En este día, verdad, que es el Día de las Madres, este, gritar y decir que, pues que esto es ficticio, verdad, para nosotros que duele, duele como cada día que estamos en esta lucha, verdad, y que para nosotros no hay felicidad en este Día de las Madres. Ellas son las madres cuyo dolor vive por siempre en su corazón. A miles de ellas las une la esperanza de obtener una justicia divina ante la falta de justicia terrenal. En México, hoy 10 de mayo, en que se celebra el Día de la Madre, estas mujeres no tienen nada que festejar. Con imágenes de Ricardo Guzmán, reportó Jessica Rosales, Agencia Unimedios.